¿Sabías que el colesterol puede ser un gran enemigo para la salud de tu corazón? ¿Te has preguntado alguna vez cómo el colesterol malo afecta a tu cuerpo? Sabemos que lo que piensas actualmente sobre el colesterol puede ser que al consumir mucho colesterol y aumentar el tipo que llamamos malo, estarás incrementando tu riesgo de enfermedades cardíacas. Pero hay algo que quizás no sepas, cada célula de tu cuerpo tiene la capacidad de producir colesterol. El hígado es el único órgano que puede metabolizar el colesterol y luego eliminarlo, pero el problema es que todas nuestras células pueden producir colesterol y lo necesitan porque el colesterol es una parte de la membrana celular. Pero no te preocupes, porque hoy vamos a compartir contigo algunos alimentos que pueden ayudarte a controlar tus niveles de colesterol y proteger tus arterias. Con el conocimiento que te proporcionamos, puedes tomar decisiones más saludables y mejorar tu nivel de colesterol. Las personas con niveles altos de colesterol a menudo no sufren muchos síntomas evidentes como en otras enfermedades. O si aparecen, a menudo se confunden con otras enfermedades menores, como dolor en las piernas al caminar o dolor punzante en el pecho de vez en cuando. Sin embargo, no querrás experimentar la ansiedad diaria de no saber cuándo llegará un posible infarto. Para tu salud y bienestar, y el de tus seres queridos, te invitamos a ver el video hasta el final para no perderte ninguna información valiosa que compartiremos. Empecemos con el primer alimento saludable que te ayudará a combatir el colesterol. 1. Arroz integral Lo especial del arroz integral reside en su capa de salvado y germen, donde se concentran numerosos nutrientes valiosos. Entre ellos, la fibra soluble e insoluble juegan un papel crucial en la eliminación del colesterol malo, LDL, del cuerpo. Según muchos estudios, consumir aproximadamente 25 gramos de fibra al día ayuda a reducir significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Tampoco podemos ignorar el compuesto gamma-orizanol en el arroz integral, un poderoso antioxidante que ha demostrado reducir los niveles de colesterol malo y aumentar el colesterol bueno, HDL. Según un estudio del Instituto Nacional de Nutrición de Japón, la suplementación diaria con gamma-orizanol ayuda a reducir alrededor del 7% del colesterol malo en solo 8 semanas. Además, el arroz integral contiene una gran cantidad de magnesio, un mineral esencial que ayuda a regular la presión arterial y apoya la función cardiovascular. De hecho, una taza de arroz integral proporciona aproximadamente el 20% de la necesidad diaria de magnesio, ayudando al cuerpo a combatir la formación de placas ateroscleróticas en las arterias. Cuando hablamos de los efectos del arroz integral en la desobstrucción de las arterias, debemos mencionar los compuestos fitoquímicos como lignanos y fitoesteroles. Los lignanos pueden ayudar a reducir los niveles de LDL, colesterol malo, al inhibir la absorción de colesterol en el intestino delgado y aumentar la excreción de colesterol a través de las heces. Mientras tanto, los estanoles compiten con el colesterol en los sitios de absorción en el intestino, reduciendo la absorción del colesterol de los alimentos y, por lo tanto, disminuyendo los niveles de colesterol en la sangre. Recomendamos que, para aprovechar al máximo los beneficios del arroz integral, se incorpore en las comidas diarias sustituyendo el arroz blanco u otros tipos de almidón. Una taza de arroz integral al día no solo ayuda a controlar los niveles de colesterol, sino que también proporciona numerosos nutrientes esenciales para el cuerpo. Para mejorar el sabor, se puede cocinar el arroz integral junto con legumbres o verduras, creando platos ricos y nutritivos. Un hecho poco conocido sobre el arroz integral es que también contiene compuestos anticancerígenos. Por ello, siempre animamos a las personas a incorporar el arroz integral en su dieta diaria no solo por sus beneficios cardiovasculares, sino también por sus excelentes propiedades para la prevención del cáncer. A continuación, tenemos un alimento muy popular. 2. Yogur Si no lo sabías, el yogur es rico en probióticos, que son bacterias beneficiosas que, según numerosos estudios, pueden mejorar la salud intestinal y, por lo tanto, reducir la absorción de colesterol en el intestino. Esta reducción ocurre porque los probióticos ayudan a descomponer la bilis en el intestino, una sustancia que se produce principalmente a partir del colesterol, impidiendo así su reabsorción en la sangre. En términos de cifras, un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition, muestra que consumir dos porciones o más de yogur a la semana está relacionado con un riesgo 20% menor de enfermedad cardiovascular, en comparación con aquellos que consumen menos de una porción al mes. Esto es muy significativo y resalta la importancia de incorporar el yogur en nuestra dieta de manera regular. Un dato interesante que pocos conocen es que el yogur puede contener un compuesto llamado ácido linoleico conjugado, KLA. El ácido linoleico ayuda a reducir la acumulación de colesterol LDL en la sangre al aumentar la actividad de las enzimas responsables de descomponer y eliminar el LDL. Así que no dudes en incluirlo en tu dieta diaria. 3. Almendras. El efecto de desobstrucción de los vasos sanguíneos de este fruto seco se debe a compuestos como ácidos grasos monoinsaturados y fibra soluble. Estos compuestos ayudan a reducir la absorción de colesterol en el intestino y promueven la eliminación del colesterol del cuerpo. Además, las almendras contienen una gran cantidad de vitamina E, un poderoso antioxidante que ayuda a prevenir la oxidación del colesterol LDL. Este proceso es crucial porque cuando el colesterol LDL se oxida, puede causar la formación de placas en las arterias, lo que lleva a obstrucciones y problemas cardiovasculares graves. Consumir aproximadamente 42 gramos de almendras al día puede reducir el nivel total de colesterol en alrededor de un 5%. Esto demuestra que las almendras no solo son un delicioso refrigerio, sino también un método natural y eficaz para mantener la salud cardiovascular. Recomendamos que, para optimizar los beneficios de las almendras, las consumas crudas o tostadas sin sal. Esto no solo conserva sus nutrientes, sino que también evita el exceso de sal. Un dato curioso que poca gente conoce es que las almendras en realidad no son un tipo de nuez, sino la semilla de la fruta del almendro, que pertenece a la familia de las rosáceas. Además, las almendras contienen magnesio, un mineral importante que ayuda a regular la presión arterial y mejorar la función cardíaca. Puedes añadirlas a ensaladas, yogures o incluso en platos horneados. Las almendras también pueden ser usadas para hacer leche de almendras, una excelente opción para quienes son intolerantes a la lactosa. Gracias a la combinación perfecta de fibra, proteínas y grasas saludables, las almendras te ayudarán a mantener la sensación de saciedad y a prevenir picos repentinos de glucosa en la sangre después de las comidas. 4. Espinacas. No solo es una verdura deliciosa, sino también un superalimento con la capacidad de desobstruir las arterias y controlar los niveles de colesterol en la sangre. Recomendamos a todos que incorporen esta verdura en su dieta diaria debido a sus excepcionales beneficios para la salud. Las espinacas son ricas en fibra y contienen muchos compuestos beneficiosos como luteína, nitratos y antioxidantes. La luteína, un carotenoide, ha demostrado que puede ayudar a reducir los niveles de colesterol LDL malo en la sangre. Además de la luteína, las espinacas también contienen muchos nitratos, un compuesto que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y mejorar la circulación sanguínea. Los nitratos en las espinacas se convierten en óxido nítrico en el cuerpo, una sustancia que dilata los vasos sanguíneos y reduce la presión arterial sobre las paredes arteriales. Esto no solo ayuda a reducir la presión sobre el corazón, sino que también previene la formación de placas en las arterias. Además, las espinacas contienen una gran cantidad de antioxidantes, incluidos la vitamina C, la vitamina E y el betacaroteno. Puedes incorporar las espinacas en ensaladas, batidos o como guarnición para carnes y mariscos. Sin embargo, es importante no cocinarlas demasiado tiempo, ya que el calor alto puede destruir algunos nutrientes importantes. 5. Frijoles negros Una de las formas más efectivas y naturales de lograr esto es consumir frijoles negros. Estas pequeñas joyas son una fuente rica en fibra soluble, esencial para reducir los niveles de colesterol malo, LDL. Estudios del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos han demostrado que una dieta rica en fibra soluble puede reducir el colesterol LDL en un promedio del 10 al 15%, lo cual es muy significativo para la salud cardiovascular. Además de la fibra, los frijoles negros contienen compuestos fenólicos y antioxidantes, como las antocianinas, que desempeñan un papel importante en la protección del corazón. Estos antioxidantes combaten el estrés oxidativo y la inflamación, dos factores que contribuyen a la rigidez arterial y la formación de placas de colesterol. Un hecho poco conocido sobre los frijoles negros es su contenido de saponinas, compuestos químicos con propiedades para reducir el colesterol, es decir, ayudan a disminuir el colesterol. Las saponinas interfieren con la reabsorción de ácidos biliares que el hígado produce a partir del colesterol. Al reducir la cantidad de ácidos biliares, el hígado utiliza más colesterol para producirlos, lo que reduce los niveles de colesterol en la sangre. Finalmente, debemos señalar la importancia de preparar adecuadamente los frijoles negros para maximizar sus beneficios. Recomendamos remojarlos durante la noche antes de cocinarlos. Este proceso no solo ayuda a reducir el tiempo de cocción, sino que también elimina algunos compuestos que pueden causar molestias gastrointestinales, como los oligosacáridos. Además, el remojo puede ayudar a reducir los niveles de fitatos, antinutrientes que pueden interferir con la absorción de minerales. 6. Sardinas Al consumir sardinas, estamos introduciendo en nuestro cuerpo una cantidad abundante de ácidos grasos omega-3, que juegan un papel fundamental en la reducción del colesterol malo, LDL, y el aumento del colesterol bueno, HDL. Este equilibrio es necesario para mantener nuestras arterias libres de obstrucciones y promover un flujo sanguíneo saludable. Investigaciones de la Asociación Americana del Corazón han demostrado que el consumo regular de sardinas puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas hasta en un 36%. Además, las sardinas son ricas en coenzima Q10, un antioxidante que ayuda a proteger el corazón y las arterias del daño causado por los radicales libres. Además, debemos considerar la alta biodisponibilidad de los nutrientes en las sardinas. Como son peces pequeños y están más abajo en la cadena alimentaria, las sardinas acumulan menos mercurio y otros contaminantes en comparación con los peces más grandes. Esto las convierte en una opción más segura para el consumo regular, incluso varias veces a la semana. Un hecho curioso que pocos conocen es que las sardinas enlatadas son tan nutritivas como las frescas. Durante el proceso de enlatado, las sardinas se cocinan y sellan, lo que permite conservar la mayoría de los nutrientes esenciales. Sin embargo, la cantidad de sal en este producto sigue siendo innegable. Aquí están los alimentos que queremos que añadas a tu dieta para controlar tu nivel de colesterol. Puede que hayas notado que siempre queremos que limites el consumo de azúcar, todo tiene su razón. Cuando el nivel de azúcar en la sangre es alto, el cuerpo tiende a producir más insulina para ayudar a llevar el azúcar a las células para su uso o almacenamiento. Un nivel alto de glucosa en sangre prolongado puede llevar a la resistencia a la insulina. El nivel alto de glucosa en sangre y la resistencia a la insulina pueden llevar a cambios en la estructura de los lípidos en sangre, incluyendo el aumento de los niveles de colesterol LDL y la disminución de los niveles de colesterol HDL. Esto aumenta el riesgo de formación de placas en las arterias. Además, también deberías revisar la cantidad de grasas saturadas que consumes. Estas estimulan la actividad de enzimas como la HMG coarreductasa, la enzima principal en el proceso de biosíntesis del colesterol, lo que lleva al aumento de la producción de colesterol en el hígado. También reducen el número y la actividad de los receptores de LDL en la superficie de las células hepáticas. Estos receptores son responsables de eliminar el colesterol LDL de la sangre. Cuando su actividad disminuye, la cantidad de colesterol LDL en la sangre aumenta. Esperamos que la información en este video sea útil e inspire a que tome decisiones más saludables en su dieta diaria. Antes de despedirnos, queremos saber si le gustaría aprender más sobre problemas de salud relacionados con las arterias y el colesterol. Déjenos saber en los comentarios. Si le gustó este video, no olvide darle un me gusta, suscribirse a nuestro canal y compartirlo con sus amigos y familiares. No se pierda nuestros próximos videos para seguir cuidando de su salud y la de sus seres queridos. Juntos, podemos construir un mundo más saludable y feliz. Apreciamos sinceramente cada me gusta y cada vez que comparte nuestro contenido y le deseamos salud y felicidad. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!